Último tema que hay en nuestro nuevo disco Brisa Y a mí ahora pronto sintiéndolo Brisa Ahora siento en mí yo Y a mí siempre siento de un verdad Todo ha cambiado el hijo yo Brisa Saliendo bien no lo soy yo Quiero de nuevo sentir el sol A mí nos vamos en el reloj Brisa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!